Bueno, buen día público argentino. Hoy, miércoles 22 de abril, queremos expresarnos públicamente sobre nuestra huelga pacífica debido al COVID-19, lo cual queremos de maestra decir que queremos informarles que están llegando nuestros traslados a nuestro servicio penitenciario número 13 de junio, y lo cual pone en alto riesgo en nuestras vidas. Como todos ya sabemos, este virus de alta peligrosidad está matando a personas argentinas diariamente. No somos la historia, habremos tenido nuestros errores, pero hoy somos personas diferentes que queremos salir adelante. No nos maten. Esto va dirigido al señor Intendente de Junín, porque es la persona que está permitiendo los traslados. Por favor, ayúdennos. Bueno, gente, acá, estamos acá pidiéndole a la policía que repete la cuarentena, porque ellos entran, salen, ellos son los que van a traer el virus, no les importa nada a nosotros. La unidad 13 de Junín, en estos momentos, está recibiendo presos que vienen de todos lados, vienen todos infectados. Bueno, van a ir por los pibes, ya están infectados, pero nosotros no queremos infectar. Nosotros lo único que queremos es que repeten la cuarentena, y esta vez estamos haciendo una huelva pacífica. Estamos acá en el pabellón 2, de la unidad 13, y vamos a hacer una huelva pacífica. Pero si no nos dan bola, vamos a empezar a apretar a Covani, vamos a empezar a subir arriba a los techos, vamos a empezar a subir un redondi, ¿sabes, gente? Ahí están todos los pibes. Ahí hay gente ahí. Ahí están todos los pibes, ahí, que llega quien tiene que llegar, y que nos den bola, loco, porque estamos pidiendo las cosas bien, estamos queriendo que respeten nuestros derechos. Si no, vamos a empezar cebondi, vamos a empezar cebondi, vamos a subir arriba de los techos, nos vamos a hacer cagatiros todos, acá en el pabellón 2, gente.